¡Hola amigos y amigas del faraón! Hoy os traigo un vídeo de las respuestas más estúpidas y graciosas de Ask.fm He recopilado unas cuantas, todas están muy bien, muy graciosas y muy estúpidas Gente con mucho humor, por supuesto Así que nada, vamos a empezar La primera es ¿Dónde te ves viviendo en el futuro? Y el chico, ¿vale? Pone una foto de la selva donde vive Slenderman Bueno, más que selva, bosque, perdonad Es que esta gente me cabrea En fin, pone el bosque donde vive el puto Slenderman ¿Pero tú qué eres? ¿Su hijo? ¿Su hijo? ¿El hijo que Slenderman nunca mencionó? Madre de Dios La siguiente pregunta es de un chico que tiene un humor espectacular Me harto de reírme con él, madre de Dios ¿Qué es lo que te gusta más de una mujer? Su sonrisa Es gracioso porque ahí se ve una nalga y una sonrisa dibujada en pie Qué gracioso que eres Madre mía, puto niño Ve a la guardería Y no te olvides de llevarte el bocata, ¿eh? Que luego te quedas con hambre y lloras Aquí tenemos lo normal, ¿no? Le han preguntado Un novio para, dos puntos suspensivos, interrogante Para que complete la frase Vamos a completarla como si yo fuera la chica esta Bueno, la chica, el monstruo este Un novio para comérmelo completito ¿Pero tú qué eres? ¿Un animal? ¿Qué eres? ¿Vienes de una tribu? ¿Eres caniba? Madre de Dios Yo contigo no me quiero cruzar en la calle, ¿eh? A ver si voy ahí caminando por el callejón Y de repente me devoras una costilla ¿Sabes? No Paso, paso, literalmente ¿Dónde te ves viviendo en el futuro? Mmm, esta es una chica con humor, ¿no? Es una chica muy positiva Con mucha esperanza de vida Una foto de un cementerio Se ve viviendo en un puto cementerio Eh, no te están hablando de ¿Dónde te ves viviendo de aquí a 70 años? Te están hablando de ¿Dónde te ves viviendo de aquí a 10 o 5 años? O sea, ¿qué estás haciendo con tu puta vida? Vale, eh, vamos con el pequeño delincuente Le preguntan Si vieses a alguien robando en una tienda ¿Qué harías? Y él dice Ayudarle a llevar más cosas Así, literalmente Ayudarle para que lleve más cosas ¿Pero tú quién eres? A ver, ¿un pequeño delincuente? ¿Un aprendiz de delincuente? ¿A ti qué te enseñan en la escuela? A ver, ¿y tus padres? Deben estar muy orgullosos La verdad de tenerte en casa Uff, ¿yo digo esto? A mí mi padre me pregunta esto Y le respondo lo que ha respondido el imbécil este Y me aplaude la cara Me aplaude la cara Ya te lo digo desde ahora Eh, bueno chicos Si os ha gustado el vídeo Por favor, dale a me gusta Y compártelo con tus amigos Añádate a mis redes sociales Siguiendome en Twitter Y dándome me gusta en Facebook Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Buenas amigo Te estás observando Este parece genial Escucha la música Y no lo pinches tanto Suscríbete a este canal Si me das dislike Yo me echo a llorar Primero me gusta Y después comentar Suscríbete ya